Allí donde te conocí, quiero verte otra vez Allí, bajo aquel lambollar, allí te esperaré Allí donde te di mi amor, donde al fin nos quisimos con loca pasión Allí no lo olvides mi bien, ya sabes que te espero Sabrás lo que sufro por ti, desde que te perdí Jamás te volveré a ofender, te volveré a mentir Y allí volverá a renacer, bajo la luna llena Aquel amor de ayer, y habrá paz y felicidad Sabrás lo que sufro por ti, desde que te perdí Jamás te volveré a ofender, te volveré a mentir Y allí volverá a renacer, bajo la luna llena Aquel amor de ayer, y habrá paz y felicidad En nuestro querer